Varias familias habitantes del asentamiento Cristo Vive, propiedad que pertenece supuestamente a don Lolo Amador y que la empoderada es Raquel Amador, reclamaron al alcalde Gustavo Castro en la pasada sesión municipal que se celebró el viernes en la alcaldía de Bluefields y que está incumpliendo ante supuestas promesas de resolver su situación legal. En respuesta a lo planteado por los pobladores que hasta el momento se mostraron inconformes, por el incumplimiento por parte de la municipalidad. Estas fueron las declaraciones del máster y alcalde de Bluefields, Gustavo Castro. La propiedad de don Lolo Amador se ubica en la zona del Pericone, en el barrio San Pedro de Bluefields.